¡Mucho se está riendo la gente de Executor! ¡Todo el mundo se está riendo de él! ¡Pues agarraos porque os voy a enseñar a identificar las partes que lo transforman en una auténtica bestia! ¡Para empezar! ¡Esto de aquí eres tú! ¡Esto de aquí es él! ¡Diez metros de pura adrenalina que te pueden aplastar como si fueras un mero insecto que le está tocando los... Cocos, está tan chitado, tan chitado, que tiene una cara destinada a reírse de ti, otra para calmarse y otra para reírse de tu cara aún más fuerte todavía. ¡Ja! Ataca moviendo su cuello como si fuera un látigo, para que te hagas a la idea. ¿Reconoces esto? Pues bien, en vez de una niña, pon a un dinosaurio. Y en vez de un juguete, una bola de devolición. ¡Y con una motosierra también! Y sólo entonces te podrás acercar a percibir su fuerza real. Y aún en tu estupidez, pensarás que puedas acercarte por detrás y golpear la traición como la sucia rata que eres. ¡Pues no! ¡Porque tiene una puta cara en la cola! Y encima es tipo dragón. ¡Una puñetera palmera dragón! Que encima podrá vender ataques psíquicos para zumbarte a la perola y el cuerpo a la vez. Si no te has muerto aún para evitar sufrir su ira cuando aparezca, aún estás a tiempo. Y si reconoces su fuerza y quieres intentar domarlo para hacer morder el polvo en tus enemigos, ¡Mucha suerte! ¡La vas a necesitar! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero mira esos jodidos brazos de macho alfa! ¡Claro que le vas a dar algo! ¿Qué tal una virasfera? ¿Qué tal una cinta elegida? ¿Qué tal una puta ropa izquierda? ¡Si quieres uno! ¡Solo tienes que digievolucionar a tu Rayquaza! ¡Y ya está! ¡Pero cómo!